No quería decirte mi amiga Que a mi me han olvidado Porque eso es malo recordar las penas del corazón No quería decirte mi amiga Que a mi me han traicionado Porque de pronto la gente se alegra de mi dolor No quería decirte que aquella que yo adoraba Se me fue escapando de las manos como el agua No quería decirte que el tiempo en que más la amaba En el mismo tiempo poco a poco me olvidaba No quería decirte que el mundo es pequeño Y que aquí te encuentro Te estoy confesando mi sufrimiento Pero entenderás yo también me voy No quería decirte mi amiga Que el tiempo se está pasando Y que trajo mil momentos amargos Quiero olvidar pero no doy No quería decirte mi amiga Que tenía una pena escondida No quería decirte Ay mi amiga Que tenía una pena escondida Ya te vas Cuando vuelves Ya te vas Cuando vuelves Salvatore Y Manuela Escuchen a su papá Juancho De la fe No quería decirte mi amiga Que estoy Desesperado Un ser humano Que busca y no encuentra Su gran amor No quería decirte mi amiga Que yo Aún me he encontrado Alguien que pueda por fin valorar Mi corazón No quería decirte Que en mi alma hay un mar de olvido Con veleros rotos Con veleros rotos Que son amores perdidos No quería decirte Del último que he vivido Hoy solo me alegra Volver a charlar contigo Sé que hay mil caminos Sé que hay mil caminos Que puedo tomar Pero ya la vida Me dice que espere Y tú que mi amiga Ahora que me vaya ¿A dónde irás? No quería decirte No quería decirte que pienses En todo lo que ha pasado Que yo ando sin rumbo Desesperado Buscando un consuelo En la soledad No quería decirte No quería decirte Mi amiga Que tenía una pena Escondida No quería decirte Mi amiga Que tenía una pena Escondida Ya te vas Cuando vuelves Ya te vas Cuando vuelves Yo quería decirte Mi amiga Que a mí Me han olvidado